En el programa Las Voces de la Mañana, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Acián, habló sobre el proyecto de los presupuestos autonómicos de 2025 y explicó que el dinero destinado a Lanzarote de manera general aumentará un 13%, es decir, la isla recibirá más de 15 millones de euros más. Establece con claridad que el gasto de inversión de Lanzarote incrementa en más de 15 millones, un 13% más. Por otro lado, Acián afirmó un aumento del 36,35% del presupuesto autonómico de 2025 dedicado a las urgencias hídricas, o lo que es lo mismo, se destina 10 millones de euros en estas políticas que consideran esenciales. La cantidad que se destina en inversión a recursos hidráulicos supone un incremento de 10 millones, 36,35%. Y explica que también se puede añadir partidas adicionales. Esa posibilidad existe porque además en este caso recoger exactamente esta cuestión es esperable que se tenga que utilizar, como usted bien ha dicho, las necesidades en Lanzarote son importantes y en otras muchas islas, pero estamos hablando con Lanzarote y estamos pendientes exclusivamente de ver si el gobierno de España nos transfiere los... Bueno, estamos en el 24, están pendientes como 700 millones de transferidos. Aunque reconoce que el presupuesto sigue siendo limitado.